1, 2, 3, 4 ¡Lista! 1, 2, 3 ¡Lista! Bueno, salió Lola también en la fuera A ver, te dieron un poquito, ¿no? ¡Lista! 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 Cualquier cambio, cualquier necesidad que tengas, se le comunican y ellos solos te resuelven El Inter de San Pedro brinda un servicio de donde ustedes están ahora acá, ellos están en la presión experimental y después tienen forma atrizada a ellos distintas agencias de extensión y distintas localidades Nuestro territorio va desde San Nicolás en el Norte hasta San Ratín ¿Qué hay? ¿Qué frutas hay en San Pedro? ¡Durano! ¡Durano! Bueno, hay... Los principales... Durano y Naranja Esos son los principales cultivos de fruta que se hacen en San Pedro Acá se injertó la ramita de la variedad de la copa que se quiere producir de la planta que se quiere producir y se injerta sobre una planta que ya estaba en este lugar y que es la que le va a dar las raíces a la planta en San Pedro O sea, vamos a tener una planta que va a ir al campo que está formada por dos partes un parte una copa que es de la variedad y una raíz, ¿no es cierto? que es de lo que se llama porta injerto o también se llama pie Música Presentarles lo que es la apicultura Debido al avance de los cultivos intensivos la apicultura se ha ido desplazando hacia zonas más marginales en esta zona, por ejemplo están más sobre la costa del río en algunas producciones intensivas y extensivas A eso se le pone acerrín A eso sí, le podemos poner acerrín papel, pasto lo que tiene que tener es que el humo tiene que ser bien denso y fresco Música 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 Estas son unas prácticas agrícolas el cuerpo con los trajes las vías respiratorias con máscara que puede ser media máscara o semi máscara máscara de cara conmigo Karim, este chico, ¿cómo se llama? Para uno era para los brazos banánicos este y este para el partido Casi están aprobando casi están aprobando acá tienen que ir las botas el traje siempre tiene que ir por encima de las botas en ese caso no tengan ninguna duda Música Lo que van a visitar ahora es este un trabajo que hemos armado en INTA hace un tiempo para que la gente conozca los problemas sanitarios que afectan a los cultivos que atienden la experimental las hortalizas, los frutales los ornamentales nosotros recibimos muchas consultas todos los días gran parte de los técnicos trabajan en INTA y la gente nos hace las preguntas que ustedes van a ver reflejadas en este biolaberín y a su vez nosotros brindarles soluciones que ustedes van a ver a lo largo del recorrido como se hace hincapié en evitar el uso abusivo en evitar productos tóxicos en respetar la fauna benéfica Música Esta fruta era tan preciada como esa verde que está ahí pero es color rosa se llama guayaba tropical estas frutas se cosechan desde febrero a mayo acá en nuestro país también cuando uno introduce una planta que no es del lugar muchas veces toma una dimensión que no sabemos caen sus semillas y nacen y nacen y nacen entonces en toda la isla de Galápagos está invadida no saben qué hacer con la planta de guayaba que no es originaria de ahí 7 o 8 meses de que arrancaron a poner esas 10 gallinas que yo tenía poniendo capaz que me ponen 6 nacen después de esos 21 días de incubación nace el pollito los primeros dos meses nosotros le llamamos el periodo de cría si el tercer cuarto y quinto mes hasta que arranca la postura es el de recría y después de la alimentación va a depender aproximadamente va a estar poniendo casi un año Música El área general si nosotros trabajamos no usamos el suelo absolutamente para nada sino lo que hacemos acá es utilizar elementos distintos al suelo como sustrato como sostén de las raíces que le brinden condiciones físicas fundamentalmente óptimas para el desarrollo radicular ¿Por qué? porque las condiciones químicas se las simulamos nosotros con la solución nutritiva esa solución simula la solución Comprendedores a los caminos los caminos porque las amén ¡Adiós!